Campeche y la UNAM siempre han estado ligados. Fue un campechano, Justo Sierra, quien en 1910 inauguró actividades de lo que hoy es nuestra máxima casa de estudios. Para celebrar estos lazos centenarios, la Universidad Autónoma de Campeche concedió su doctorado honoris causa a Enrique Graue, rector de la UNAM. Para la UNAM, Campeche es origen y es presente. Pero al margen de nuestra historia y de este presente comunes, tenemos sobre todo por delante un futuro que debemos construir cada vez en forma más estrecha y comprometida. En la ceremonia, el rector de la Universidad Autónoma de Campeche destacó que, con este reconocimiento al doctor Graue, también se distingue a la UNAM no solo por ser un referente educativo, sino por su liderazgo en tiempos de crisis y por ser una embajadora de México ante el mundo. Que la Universidad Nacional Autónoma de México se ha consolidado a través del tiempo como un referente nacional e internacional. En medio de la zozobra que ha caracterizado la actual contingencia sanitaria, el fruto del proyecto del maestro Justo Sierra Méndez se ha constituido como un punto de referencia y de certeza, tanto para las demás instituciones de educación superior del país, como para la vida pública de México. En nombre del gobierno de Campeche, el secretario de Educación del Estado, Raúl Pozos, destacó la trayectoria de Graue. A un mexicano excepcional que ha dado muestras sobradas desde hace muchos años, que por encima de cualquier cosa siempre está la patria y su contribución a través de las letras, de la ciencia y de la técnica. Sin embargo, para el rector Graue, esta distinción no es solo un reconocimiento para la labor hecha, sino un aliciente para seguir trabajando, por lo que se comprometió a hacer lo necesario para llevar a buen puerto el proyecto universitario. Sabemos también que para lograrlo es necesario el ejercicio pleno de la autonomía, para que podamos plantear las metas de innovación científica, humana y tecnológica, que vayan más allá de los momentos y necesidades actuales. Sabemos también que para lograrlo requerimos un financiamiento público suficiente y oportuno, y que debemos rendir cuentas con responsabilidad social y transparencia. En el evento, también se le concedió el doctorado honoris causa a Juan Antonio Renedo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Campeche y decano de la Universidad Autónoma de ese estado.